¡Señoras, señores! ¡Bienvenidas, bienvenidos! 11 y 29 con ustedes, Ariel en su salsa, el maestro Ariel Rodríguez Palacio. ¡Buen, buen, buen, buen día! ¡Buen día, buen día, buen día! Espero que estén muy, pero muy bien, con ganas de pasarla bien. Hasta las 13 le ponemos mucha, mucha energía. Gran comida hoy. Vamos a estar desde ya conectados. Allá, sí, 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 vamos a estar con todos de Catar. Esta noe nos va a sorprender. Hoy creo que hay un lindo mercado de pescados para ver. ¡Muy bueno! Sí, vamos a estar descubriéndolo. Acá todos desestresados, están todos bien. ¡Buen día, Vika! ¿Cómo anda? Hola, Ariel. ¿Arrancaron bien la mañana? ¿Vos arrancaste bien tu mañana? ¡Ay, bárbaro! No sabés qué bien. Bien. ¿Vos? ¡Qué espectacular! ¿Y Vika? ¿Cómo es? ¡Uh! ¿Qué te pasó, Vika? ¿Qué pasó? Tensión. Nada, una mañana muy movida. Muy bien. Un día sí, se equivocaron. En vez de ponerle diésel, pusieron nafta y... ¡No! ¿A tu camioneta? A la de Fabi. Estaba yo. A la de Fabi. No lo arrancaron, ¿no? No lo arrancamos, así que... Una desgracia con suerte. Pero llegué. ¡Qué impresionante! Por eso tuvimos que suspender, recién suspendí, ¿eh? La llamada justo... ¿Quién era el primer plazo? Después se los cuento, bueno, que no hemos lío. Pero estamos bien. No, pero para contar la situación, ¿cómo fue? Vos vas, llegás a la situación de servicio, le pedís nafta y ¿qué pasa? Y le puso diésel y ya está. ¿Pero por qué la chica se dedica a eso? No, bueno, se emocionan. Les digo, me llamaron por teléfono, dice que cuando la vieron a ella, a las chicas, si está, sos vos, qué linda que sos, papá, papá, mientras le ponía al otro. De verdad. Y a los 7 litros, Faye dice... ¡El nafta, el nafta! Y dice, ¡ay, me vas a matar! Y bueno, ahí esperamos... Bueno, no fue grave. ¿Cuánto tiempo tuviste? Como una hora y media. Pará, y nunca estaba ahí. Eso es importante, salir con tiempo de la casa para venir a trabajar. Llegás bien. Eso dígaselo a Calu, siempre que llegas contigo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué maldad, qué maldad! Estamos con Tuti, hola, Calu. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ya todo volvió a la normalidad, ¿eh? Muy bien. Hoy tenemos gran menú, tenemos cosas ricas. Este es un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siempre que lo hago, me da un poco de no sé si hacerlo en la tele o no. Pero bueno, es tan rico que lo hago y punto. Y vos sabés que algunas cosas pueden fallar. ¿De acuerdo? No va a pasar. Te lo digo, es un arrollado de merengue con fruta, crema de queso. ¡Oh, rico! Queda espectacularmente rico, pero el desafío es ese tipo de pionono, que el merengue tiene que estar dorado porque si no, no se despega. Y si no se despega, no lo puedo arrollar. Y si se cocina además, se seca y no lo puedo arrollar. ¡Oh! Puede fallar. Si falla, les prometo que volvemos a hacer otro y esperamos un rato mientras que cocinamos la otra. Ari, ¿no hay dios del merengue o algo así? Hay dios del despegado de merengue, pero está muy solicitado, me dijeron. Vamos a ver, está el del mundial, el despegado de merengue, con las fiestas laburan muchísimo. Así que Pipo en la puerta tiene todos los llamadores para los dioses y demás. Así que son unas estampitas que pones y lo pones a mar en casa. Bueno, señores, hay merengue. ¿Vos decís si eso es todo? No, no es todo. Hago unos calamares rellenos espectaculares con arroz y hacemos matambritos de cerdo. ¡Qué rico! Se van a hacer espectaculares acompañados con polenta al... Puede ser a la Mar del Plata o polenta con provolone. Para vos, Mica, la Mar del Plata. Lo que quieran. Con provolone quedan ricos, pero con el queso de Mar del Plata quedan espectaculares también. Les aclaro, si no lo probaron, lo van a probar. Nunca probamos. Las voy a hacer al horno. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿De qué depende? Bueno, piénselo. Don Riemembert. Proviénselo. Buen día. Provolone, probolone. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Escúcheme, si el merengue sale bien, ¿saben cómo vamos a gritarlo? Si sale bien, se despega. A ver. ¡Dos, Susana, no! ¡Vamos, Ines! Y si sale mal. Si el merengue sale mal. ¿Qué hacemos? Bueno, yo les propongo ahora meterles... Hay un montón, montón de cocina, les digo en serio. Arrollado de merengue con frutas. Adentro hay de todo, la crema y demás. Las arrolladas de merengue, queda crocantito. ¡Ay, qué rico! Es muy rico, lo pueden preparar el mismo día que lo van a consumir, así no se vuelve tan chicloso. Bueno. La cocción es bastante rápida, ahora la hablamos. Es importante el papel manteca, cómo tiene que estar preparado. Y después la crema es simple y fácil. Miren, si usted quiere, yo lo corto para que vean de qué se trata. A verlo. Y bueno, y después vamos a tener otro. Las cosas se conocen por dentro, como la gente. Ajá, vemos el interior. Intriga eso. El interior es lo que cuenta. Mirá lo apelmalladito todo esponjoso. Sí, espere, espere, espere que no quiero hacerlo. A ver. ¡Te amo! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Fresco! Se deshace en la boca. ¡Te quiero! Sí, me da que es re fresquito, ¿no? ¡Ay, qué delicia! ¡Qué frío! ¿Te ves? No, no, no. Con eso frío. Acá nos estamos babeando, Ari. Hoy me viene muy bien esto. Muy bien. ¿Qué es lo amarillo, Ari? ¿Me la gusta? Lo amarillo, lo amarillo, lo amarillo no es durazno y lo descubrís en un segundo. Bueno, empezamos con las dudas. Arranque. ¿Todo esto sigue? ¿Está bien? Ok, listo. No pregunto. Vamos, vamos a hacer entonces. Primero. ¿Qué pasó, Ari? ¿Tengo problemas? ¿Qué día que tenemos? ¡Oh! Hoy estamos... ¡Bloom, blum, 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 blum! ¿Ya está? ¿Estás más tranquila? No, ahora que estoy... Ya que llegué a trabajar, estoy tranquila. Ya nos reímos todos. Sí. No, me gusta contar anécdotas. Me digas. Bueno. Yo creo que si te das una gotita de agua, se evapora. No, no, no. No quiero, no quiero nada de eso. No es conveniente más. ¿Qué pasó? ¿Están todos bien? Sí. ¿Logró vestirse, cambiarse? Se puso... ¡Ah, divina! ¡Mírenla! Ali me preparó, le dije, Ali, tenéme todo. Y está como para desfile. Sí, sí, sí. Igual, no, no, no. Hagan desfile así, baja un poco, baje, 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 baje. Ahí está. Le cargan súper, le cargan diésel, le cargan lo que quieren. Estoy viendo, estoy viendo que hoy se puso sandalias altas. Divina, pica. Estiliza siempre, ¿no? Sí, sí. Del alto y demás. Está bien. Cansa en rosas. Sí, sé que usted está siempre bien, pero eso igual a cualquiera... No, sí, estiliza, estiliza. Queda lindo. Queda bueno. Buen roquera, ¿eh? Buen look, entonces. Gracias. Esto puede ser para ir a dónde, ¿dónde se imagina? Supermercado. A un festival de música. También puede ir a... Estación de servicio. Para comer también. ¿Puede ir a una fiesta de fin de año? ¿Así? Sí, también. También. Sí, ¿por qué no? Sí, o no. No iría así. Sí, re, para un sanzo. A cargar nascas. No seas muchona. Raro. Dame nascas, Romina. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Después, hay para usted también, tranquilo. Después le vamos a dar. Muy bien. No, no, está bien. Romita, Romita muy linda. Sí, ¿qué pase la doctora? Sí, sí, sí. ¿Qué pase? A ver qué se justo hoy, Romita. ¿Qué pase? La rosadita. La rosadita. Se hace bien el poste. Ahí está. Atención. Un monumento argentino. La rosadita. Con las que quieras, dime. Ustedes, ¿se la llama licenciada? Ah, sí. Licenciada. Perdón. Licenciada. No, no, porque dice doctora, licenciada. No, licenciada, licenciada. Licenciada, no tengamos problema. La matrícula es 7722. 7, 7, bien. Rímolo. Bueno, muy bien. No es chanta, claro. Licenciada, bueno. ¿Y ustedes licenciadas? Sí, yo soy licenciada. Bueno, adelante, licenciado. La verdad es licenciado. Licenciado en Comunicación. Licenciado en Comunicación. Licenciado en Comunicación. No me acuerdo el número de egresos. Es dos milípicos la UBA. No, en serio. No, no terminó, chico. No, no terminó. Usted es licenciado en Comunicación. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado en las Facultades Sociales de la UBA. Lo felicitamos. Haga su desfile. Y hace desfile también. Y estudia Historia Latinoamericana para venir a desfilarte a vos. ¡Oh! Haga el historiador. Licenciado en Chismes. Ahí lo tenés, recibido con diploma. Muy bien, muy bien. Y hace lo que le gusta. Y soy muy feliz, estoy re contento de estar acá. Es el sueño de mi vida. Y hace lo que le gusta. Está contento porque está conmigo, bien. Pero hoy no hay equipo. Hoy no pierde una, Camica. Estás que trinazo hoy, Lela. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a... ¿Les parece hacer el merengue? Sí, dale, dale. Bueno, es muy simple. Todo está en la cocción acá porque está el desafío. Alguna vez nos ha pasado que nos costó mucho despegarlo y demás. Vamos a tratar de que no cueste y darle los tips para que eso no suceda. Colocamos las claras de huevo. Bien. Y empezamos a batir para hacer un merengue. Es un merengue arrollado el que hacemos que le podés poner el relleno que quieras adentro. Este merengue es italiano con malviva. No, esto es un merengue tradicional, clásico o se llama merengue francés. Al principio hay dos opciones. Las claras las sacás de la heladera un rato antes de los huevos para que no estén muy fríos y puedan entonces emulsionar, atrapar mucho aire. Buena también. Si estaban muy frías, primero ponés la máquina en velocidad 1 o 2 y las dejás un ratito para que se mezcle bien la proteína con el agua que forman parte de las claras en sí. O si las haces a mano, tenés que levantarlas con el batidor para que se rompan y separarlas. ¿De acuerdo? De acuerdo, tienen que quedar como más líquidas. Durante el batido en forma de lluvia, agrego la mitad en tres o cuatro veces del azúcar total que dice la receta. que la podés ver en... ¿En dónde, Mita? Dale, nena. En la estación de servicio. Vamos, Mika, vos podés, dale. Estaba pensando en... ¿Viste cuando estabas pensando otra cosa? Estaba pensando mucho. Vamos. Está con el tanque. Estaba pensando en otra cosa, pero estaba como... Ay, sí. Mitelefe.com.ar Vamos, Mika. Mika, es la bici con... ¿Sabe que mucha gente que mira cocinar y demás le pasa eso? Que está pensando en esto y se va por ahí pensando en cosas y te hace bien. Es listo. O sea, que decían que te está dando pelota. No, tú sabes que te está justificando. Mientras que estaba acá está todo bien. No, no estaba ni tenía con el celular. Me fui, me... Realmente. Se fue un poquito. Está en el fin de año. A ver. Bueno, eso pasa con situaciones de estrés, a veces. Chicos, miren, mitad del azúcar dura en el batido. La otra mitad del azúcar la guardo y le pongo, ya no es un merengue tradicional, es fécula de maíz. Ok. Y mezclo la fécula de maíz con la mitad del azúcar. ¿Ok? Sí. Yo hago así y me da resultado. Hay otros que ponen en movimiento envolvente el azúcar y después la fécula. Yo ya... Acá está. Lo integrás ahí. Listo. Ahora vamos a ver cómo se termina y qué sigue. Le faltan seis vueltas. ¿Seis? Ahí me pasó. Obsesivos. Cuatro, cinco, ya está. Ya está. Tienen que estar batidas, pero acuérdense que un sobrebatido empiezan a perder aire. Y no se recupera, ¿no? Sí. No, ya después va a quedar. No es que te va a salir mal, pero tampoco lo que te quiero decir es, no es que por batir de más vas a tener más aire, sino que empiezas a tener menos aire. Empiezan a perder aire. Entonces, gracias, gracias, mi querida Calu Dormidora. O sea, la masa no sale tan esponjosa. No, y bueno, tenés menos aire y después la consecuencia es menos esponjosa. Vos sabés que yo hoy, Ari, llegué, llegué toda estresada, tarde, y Calu no había llegado. Callado. Y a mí me sorprendió, me sorprendió porque dije yo estoy mal y Calu venía re relajada. Pero vos me viste nervioso a mí porque no estaba... Calu, ¿te puede sorprender que por ahí tenga que agarrar el micrófono yo al principio y decir hola, bienvenido? Te sorprendió que vino muy tranquila y yo estaba re estresada y ella llegó con la cartera, hola. Calu tiene el dominio de su tiempo total. Sí, claro, chicos. Son años de trayectoria. Vísteme despacio que estoy apurado. Vamos. Miren, chicos, las claras batidas, movimiento envolvente, se viene la mitad del azúcar con la fécula. Ahí. La fécula es este producto que compran, por ejemplo, en bolsas, en cajitas de maíz. La cajita amarilla. Bueno, estás diciendo, insinuando la marca, no la nombraste, pero se te va a descontar la mitad. No lo dije, solo dije la cajita. Sí, exactamente. Fécula de maíz. Qué bien ese movimiento. Bien feliz, ¿eh? Lo puede describir, usted que sabe. Me lo puede describir, por favor, Nico Peralta. Este diría sexy y atrevido. ¡Esa! ¡Sexy! Ah, pero yo le decía, la espátula va al medio, llega al fondo, recorre el fondo. Tenés que poner con la puntita de la espátula en el medio del bowl, estirar, levantar y volver así mientras vas girando con la mano el bowl. Y vas y viene. Y vas para el otro lado. Envolvente, por eso. Movimiento, por eso. Bueno, muy bien. Mira, el primer detalle que les digo. Adelante. Vamos a colocar nuestro merengue. El papel, el papel que tengo acá es un papel manteca, enmantecado y aparte de que está enmantecado, está enharinado. Ah, ok. ¿Y todo eso? Otra cosa, sí, si no, no lo vamos a despegar. Papel, manteca, harina. Otra cosa, el papel manteca está pegado a la placa, se ve. Para pegarlo lo pinté con manteca la placa, porque si no queda pegado en el horno, depende del horno que tengas y demás, puede tener un ventilador, se levanta o tiende a levantarse y no tiene una buena cocción en la base. Y yo en esto lo que necesito es buena cocción en la base del merengue, si no, no lo voy a desmoldar. No lo voy a poder desmoldar porque va a estar muy húmedo. Buen dato ese. Entonces, ahí está. No, antes hice al mini, lo quise sorprender, hice otra técnica del intercalado. ¿Y qué pasó? Es un montón esa cantidad. No, y como miró y no lo llegó a ver bien, dije, mejor todavía no voy a mostrar esa técnica porque el mini no quiso. Me dice, no, no la hagas, es muy difícil. Cobarde. Distribuí la mezcla acá. Si no estás seguro cuánto tenés de mezcla, decís, cubrirá mi placa o no, concéntrate en una parte, así si se extiende, se extiende y si no te queda cuadradito, hasta donde llegue. A la mitad. Ah, muy bien. Con espátula. Exacto, la espátula. De pastelero, entonces voy para adelante y para atrás. Qué linda esa espátula. Ahí distribuyo. Ari, si la señora que está mirando o el señor en su casa no tiene esa espátula, ¿por qué se...? ¡Que se la compre a Felipe! ¡No! Producto Felipe. La pregunta es si se puede reemplazar por algún otro utensilio o cómo se podría hacer. La parte de atrás de un cuchillo. Ah, ok. No del pilo. Ah, mirá. Lo único que no es tan... Depende, esto lo que tiene es una flexibilidad a la espátula. Ah, bien. Con la parte de atrás de un cuchillo. O una percha. Una percha de las manos. Una percha, tiene que ser una percha, pero que tenga cierta altura, porque si es finita se entierra en la mezcla. Bien. Pero si no, Feli en la esquina te lo vende con la firma de su papá. Averigüen. ¿Querés que te salga bien? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué vendo yo? No, 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 no. Se me ocurrió a mí, Ari, a lo mejor es mi imaginación que se va a cualquier lado, pero ¿puede ser con una regla de la escuela? Perfecto. Estuvo bien, Peralta. Muy buena idea. Guardar cómo. ¿Estás sorprendida? Guardar cómo. Me asustó cuando dije una idea. No confía en mí. ¿Cuidada? Es que usted se está rodeando de gente que me da miedo. A usted no le da miedo a veces. A veces sí. Por eso. No, se está yendo a otro lado. Qué bien. Qué lindo queda. Ay. Besito. Bien. No le despidí. Ni lo miro, miren. No. Acá es importante, sí o sí yo no llegué al borde, pero está bien lo que hice. Limpiar este borde si no se pega. Es decir, que no quede finito el borde. Perfecto. Se quema. Se quema y después se pega y terminas cortándolo y consecuencias fatales. Chicos, ¿siento? 60. ¿Saben cuánto? ¿Cuánto? Hasta que se dore la superficie y tienen que agarrar una puntita de acá y tratar de levantar el merengue. Levantar y verlo abajo tiene que estar doradita la base. Miren, tiene que estar dorado, de este color. Si no, no lo vas a desmoldar. ¿Ok? 22 minutos para mi horno. 22. ¿Quieres que lo controlemos en tiempo real? Lo pongo. No hay problema. Lo que pasa es que en el corte vieron que ustedes estaban contando anécdotas y demás. Sí, sí. Y yo no estuve. Yo estaba haciendo el merengue que lo puse para no esperar tanto tiempo. Pero ese igual lo voy a cocinar 22 minutos. Bueno, lo pongo. ¿Querés que te contemos las anécdotas de nuevo? No, les diría, no sería recomendable como un consejo, pero hagan por ustedes, por el programa y por la tranquilidad nuestra. De todos. Vamos. ¿Esto, Pepo, ya tenía azúcar? No. Bien. Entonces, tenemos crema. Para el relleno, voy a hacer una crema simple y fácil. Tengo crema. La crema le puedo poner azúcar o el azúcar sobre el queso. ¿Sí? Bueno, si ves que es un queso duro, entonces el azúcar va a ayudar a que no queden muchos grumos. Ok. Si te tenés fe... ¿Pero hay crema o hay queso? Eso es crema. Y este es el queso... ¿Saben cuál es? Este es el mascarpone. No tipo, si no es mascarpone. Pero con el queso crema va perfecto. Claro. El queso crema del pote o si quieren queso crema americano. ¿De acuerdo? ¿Eso es para el relleno? Esta es la mousse rápida para hacer nuestro plato de hoy. Ari. Crema. Ahí te escucho, pero nada más un segundo. Así lo hago. Crema. El queso tipo mascarpone batimos juntos. Sí. Primero diluí un poquito en crema para que no queden grumos. Mira. Y tiene azúcar. Y ahora, y ahora, espérame, ¿eh? Espérame y te escucho, ¿eh? Yo te estoy esperando. Espérame un segundo. Ralladura. Apenas, no tanta. No es ralladura de un medio limón como máximo. Ya está. Porque es bastante cortecilia. Y un chorrito de vainilla. ¡Qué rico! Bueno, ahora sí. La escucho. Estaba pensando que es un postre que es alto en proteínas de alto valor biológico y en calcio. Ideal para los chicos, para personas en periodo de lactancia, para mujeres con osteopenia, con osteoporosis. Sí, porque suma una porción más de calcio extra al día y de proteínas también. Bien, licenciada. Para un montón de gente. Porción doble, entonces, para mí. Tendríamos que comerlo más seguido, entonces. ¿Viste? Muchos beneficios este postre. Buen gato. Bueno. Muy bien. Entonces, porción doble para algunos. Yo lactancia, ¿no? Usted lactancia, porción doble. Sí. Muy bien. Y yo estrés. Bueno. ¿Estás estresado? No, es un chiste. Estás estresado. Estamos terminando muy bien el año. Él nunca está estresado. No, sí, a veces sí. ¿Cuándo estás estresado? Nosotras somos las dos locas. Nosotras estresadas, eso no es estrés. Él es re tranquilo. Bueno. El estrés es cuando vos tenés sueño para vos, pero no es estrés. El estrés es otra cosa. Chicos, chicos, yo lo que hago es banana. Sí. Sí. A ver, acá no hay receta. Yo a la crema le voy a poner cubitos de bananas frescos. Ahí está. Bien. Si vos tenés frutillas, frutillas. Si vos decís, lo voy a hacer con frutillas flambeadas. Agarrás unas frutillas, las salteás en un poquito de aceite o manteca, les pones el rum, azúcar, las flambeas, las dejás enfriar y después se las agregás. ¿Nueces? No hay... Bueno, nueces, frutos secos, lo que quieran. Un poquito de coco rallado. ¡Uy, qué guapo! Este coco está tostado en el horno o en una sartén. ¿Vieron que cambió el color? Sí. Para que se sienta más el sabor. Pero también se compra así, ¿no? ¿O no? No, blanquito viene normalmente. Estas son... Hicieron ruido arándanos que los tenían al freezer, ¿ven? Ah, congelados. Congelados. No los descongelo, los pongo ahí. ¿Y qué tal un poquito de piña o ananá? Sí. Nuez de lata, tenía un ananá tranqui. Miren, acá tengo ananá, los tres productos que íbamos a poner. Ay, qué buen... Ah, ahí está, miren, ¿les gusta? A ver, qué adivino. 22 minutos. Yo les recomiendo a los 22 minutos, se va a craquelar, a romper, sacarlo de la placa porque si no sonamos. Después seguimos discutiendo lo que pasa. Primero damos la crema. Qué hermoso, ¿eh? Miren lo que es eso. Esto es un mango. Ah, mango. Según esto era, no era durazno, estos cubitos son del mango. Ah, era mango. Sí, lo guardo porque yo en la noche de Navidad voy a hacer un postre con mango, entonces no lo quiero usar. Ok. Bueno, está bien. Canuto. Ahí lo abrió. Qué rico el mango. Sí. El mango tiene un carocito que va en esta forma, entonces cuando corto me choco contra el carozo. Si no, lo corto ahí y después puedo o pelarlo previamente o si lo como a la cuchara. ¿Cómo es? A mí a veces me gusta el mango como postre, así, pero para comerlo más fácil, cuchillo, tenedor, pero en la cocina vos te haces esto. No, muy buena idea. Como con el kiwi, ¿viste? Claro, con la palca, pero mirá, no se me va a poner con el mango. Pero el kiwi yo le saco ahí antes ya con la cuchara. Sí, lo cortás a la mitad y chau. Sí. No, pero esta sí. ¡Mico! ¡Ah, mirá! ¡Ari, qué bueno quedó! Entonces puedo ir comiéndolo sin problema, es más fácil de comerlo. Claro, no asociás plato. Cortando y demás, los pones ahí y ya está. Bueno, guardá los pepes que los necesitamos para... Un pecerizo. Listo. Bueno, acá están los cubitos de mango. Ya está. Frambuesa, frambuesa, frutilla, frutilla. Cada uno lo que quiera. Lo que te guste. Mento mucho, así nomás. Rico se ve. Banco mucho la fruta como postre. ¿Viste que se dice que la fruta después de las 6 de la tarde no es buena porque sube mucho la glucema? ¡Mentira! Mentira, todo eso. Lo pueden comer cuando quieran. Si no mi abuelita se hubiera muerto de eso. Pero claro. Lo de mi abuela había todo el tiempo de potre, manzana, pera, naranja. De todas las abuelas. Había fruteras arriba de la mesa y uno pasaba y comía fruta. Yo como frutas después de comer a la noche, me gusta. Se puede siempre, no tengan miedo. Bueno, listo. Yo la verdad que no sé. A ver ese arroyado. Hay que dejarlo 5 minutos. ¿Ya pasaron 5 ahí? No, pero bueno. Porque es una razón obvia. Si yo lo saco ahora, se me va a fundir la crema. Ah, claro. ¿Entienden? Entonces es una razón obvia. Voy a ponerle un poquito de coco. Y con esto, el coco es súper aislante. Pongo esta cantidad y ya no calienta. Es algo increíble. No, mentira. Estaba bien. Estuvo increíble. Podría ser un poco. Es que se vea muy convincente. No, pero no. ¿Querés que cantemos? ¿Hagamos algo? ¿Baba Blasi? Ya, cante esa canción. ¿La conoces? ¿Baba Blasi? ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, no era algo así. ¿Qué es Baba Blasi? Bueno, no. Es loco. También es loco. ¿Baba Blasi? Y ese es... Era en inglés, pero yo siempre la canté por... Con folética. Nosotros sabemos los broncos. ¿No es Baba Blasi? Pero quiero saber ahora qué es. ¿Qué es Baba Blasi? ¿Qué era 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 Baba Blasi? ¿O la versión de los broncos? Sí, la de Winnie. ¿Baba Blasi? Bueno, es como esa. No, que la nueva... ¿Qué era Baca, Arielito y todos los muchachos de la... ¡Eso! ¡La tenemos! ¡Pero la versión! ¡Vamos! La versión propia, ¿eh? Versión Ariel, en su salsa. ¿Qué es lo más sabroso? ¿La letra? ¿Dónde está? Te comillo contigo. ¡Lo voy enfriando! Matambre. Matambre. Y dice... ¡Venga, venga, venga, vamos, vamos, vamos a ver! ¡La canción del compadre! ¡Qué mal canta, por Dios! Un limón, un limón, un limón, un limón, una rosa alfurri, y la mejor chocotosta. ¡Exclusivo Ariel en su salsa! ¡Vamos! Buena versión, ¿eh? Mal cantada, qué mal canta. ¡Eso es muy bueno! Tenemos la letra original. ¡Ah, está la letra original! ¡Claro, lo haremos cantando! Pero está el merengue arrollado en la... ¡Ah! Hay que agregarlo. A ver. A ver que... Bueno. Que sea... Atención. Sí, dale, vos podés, Ari. Le puse unas frambuesitas. Sí. Le puse, no unto, sino pongo... Es relleno. En el medio. En el medio. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Será gol, gol, gol de Susi o gol de Inés? ¡Susana, arriba! ¡Ese es Inés! ¡Ese es, se me va arriba! ¡Es ese! ¿Qué será? ¿Y si sale mal, se viene el gol? ¡Gol, Inésita! ¡Gol, Inésita! ¿Qué es eso? ¡Gol, Inésita! Estaba muy emocionada con el gol. ¡Ay! Bastante... Sí, 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 sí. Es un poco bien rústico igual, me gusta. Me encanta. Recién salido del... ¿Usted habla de rústico cuando se le quema algo y uno dice, ¿este es rústico o habla de rústico en el buen sentido? No, hablo cuando no sale tan perfecto, digo rústico. Ah, pero este está, es así. Pero ese es rústico porque se quiebra de por sí. Sí, pero se quiebra lo que se tiene que quebrar. ¡Qué bien! Este es el momento crítico, ¿no? Quedó divino. Mirá lo que es. Ahí la veo. ¡Está perfecto! ¡No, Susana, no! ¡Bravo! ¡Qué hermoso quedó, eh! Bueno, lo puedo decorar por arriba o puedo hacer una decoración sin tocar el postre, por ejemplo, así. ¿Les gusta ir? ¡Hermoso! Y entonces acá hay cosas para decidir, de generación. Es decir, las frambuesas, ¿usted las pondría así, con el cabito o el cabito para abajo? Esto es lo que se ve el cabito. ¡Qué lindo! Muy bien. ¡Chis! ¿Les gustó esto o no? ¡Hermoso! Les cuento una cosa, este cuando se guarda en la heladera, pero mírenlo, ¿eh? Por las dudas, para que sepan. Y nos vamos a catar al mercado. ¡Ay, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, miren eso! ¡Te amo! Muy bien. Los chicos sirven mientras que servimos, disfrutamos y me cuentan qué tal está. Vale. Está Noe desde Catar, ya. ¡Hola, Noe! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Ari! ¿Cómo les va? Muy bien, me dijeron... Sí, perfecto, acá, perfecto. Que estaban por cerrar ya el mercado. ¿Qué hora es allá? ¡Buení! Sí, acá te digo qué hora es. A ver, ahí me fijo. Son las seis y cuarto de la tarde, Ari. Ah, claro. Muy bien. Y te trajimos a un mercado de pescado, que es verdad, cierra las seis. Nos dejaron estar un ratito más. Pero les quiero mostrar porque no saben lo que es este edificio. O sea... Es como de lujo, es tremendo. No se puede creer, es todo mosaico, todo vitró. Parece un palacio. No, no, es una cosa de no creer. Te digo que estamos impactados de que llegamos las lucecitas, el techo. Mirá lo que es el techo. Parece Gautín. Todo de vitró. Impresionante. Como emulando el océano, ¿no? Alta pescadería. Te lo juro que es maravilloso. Los pisos. Los pescados, sí, no, todos los mosaicos, todo. No, no, además te lo juro que te dan ganas de comer, de comprar. ¿Qué pescados hay normalmente ahí? Te voy a mostrar lo que venden acá. A ver. Mirá, acá tenés uno que se llama Farsh. 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 White Snapper. ¿Qué es este? A ver si ustedes lo reconocen bien. Farsh. White Snapper. Medium. No sé, son como... Son algunas especies que no sé si nosotros tenemos en Argentina o hemos visto. pero vamos a preguntar ahora porque acá hay gente que nos va a contar por lo menos de dónde los sacan. Sí. No, 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 dale, 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 dale vos. Hay mucha variedad de mariscos también o más que nada tiene pescado. Ahí les vamos a ir a consultar mientras tanto vemos acá a los chicos. Mirá, hasta ahora lo que yo veo solamente, por lo menos desde este lado, hi, how are you? No, no quiso mucho. Es solo pescado, pero no veo mariscos acá. Pargo le dicen en castellano al que está mostrando. Es como una especie de cangrejo, mirá. A ver. Ah, mirá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en castellano? Pues yo no lo tenía. Pargo, pargo. Pargo con P. Pargo. Sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a hablar acá con este amigo que nos va a contar un poco. Y si no, son tipo besugos también. Hello. Ah, está muy bien, perfecto. Yo sabés que no tengo tanto conocimiento de pescado y me van a tener que ayudar ustedes desde allá. I want to ask you, hi, how are you? I'm good, ma'am, how are you? Very good. We are like impressed with this place. Le digo, estamos maravillados con este lugar. It's too clean. Es extremadamente limpio. No huele a pescado. Les digo, la verdad, no hay olor a pescado acá adentro. How do you do? Because we are not smelling fish here. How do you? We always clean the area. We just want to try to be good service to customers. We have a lot of stuff, also clean air. Dice que limpian permanentemente para que no haya ningún tipo de olor a pescado. Pero de verdad, o sea, no se siente, o sea, pero nada, en absoluto. Y estamos rodeados de pescado por todos lados. These fishes, they came from Arabic sea, le digo, si vienen del Océano Arábigo. Yeah, it's Arabic sea. Everything from here, Arabic sea. Everything from Arabic sea. Esos machos que los tenés atrás tuyos, esos azules, ¿cuántos salen? 12 la unidad, el kilo, 12 que son dólares, ¿qué son? El kilo. Estos serían 12 cataríes el kilo, que te digo que es bastante barato. No tiene mucha carne. How many crabs you get in a kilogram? It's around six or seven pieces will be one cage. Six and seven pieces will be one cage. Ok, un kilo son más o menos seis o siete cangrejos, son cangrejos azules. Te digo que son maravillosos, Ari. Eso te iba a preguntar a vos, porque la verdad es que... No, pregúntale a él. No tiene mucha carne. Esta clase de cangrejos. What do you use... Para la sopa. What do you use this crab for? Make most of the customers take for soup. Ah, para sopa. Claro, y bueno, como hace frío ahí, la sopa es popular. Also, some customers boil it, and then make it soup, then just eat it. So it's very good for, you know, cold times. Ya, dice que bueno, para los tiempos de invierno, pero que es muy poquito para aquí. You almost, you don't have winter here. We have also. Like four, six, four, five months will be too much winter. Like, suppose, november, december, january, february, and march. Noviembre, diciembre, no, february, marzo, pero bueno, para nosotros es calor. 30 grados son, pero claro, antes hacen 60. Claro, 30. Claro. Claro, exacto, en el verano hay 60. Mira, vamos a ver estos de acá. ¿Qué hay? Se llaman canad. A ver estos de acá, Sopi, mientras le pedimos a nuestro camarógrafo que nos muestre Sopi, porque estos se llaman canad kipat medium. Where this came from? Parece un atúnido, ¿no? Un atún. Cornish. Cornish. Also catar, cornish. Sí. No tiene escamas. Es muy popular, es catarí, sale de acá, de acá mismo. No tiene escamas, ¿no? No tiene escamas, ¿no? No, pareciera que no. Ah, es tipo como un atúnido, como un pez. Lo puedo tocar, lo puedo tocar, me dice. A ver, mirá. A ver, sin escamita. Sí, no. Sí, sí, sí. Es muy loco, te juro. Es como el bonito, una onda así. Es como un lamé. Sí, sí, sí. Muy bien, como el bonito, un tipo atúnido. A ver, por acá, mirá estos que tenemos acá. ¿Qué tenemos? A ver, estos acá son más caros, eh. Hamur big, se llama este. Ese parece un supermero. This came from Qatar also. Also from Qatar. It's a very popular fish. La cara del pescado. La gente de Arabia le encanta, a los árabes les encanta este pez. Es el más popular que Aguay. No, traes uno de esos, no es. La cadena de frío se complica. Pará, Ariel. Escuchame una cosa, esto ya está pasando de castaño oscuro, te digo. Porque, o sea, yo estoy llevando una banana gigante para Mika. Ayer empecé a ordenar las cosas para armar la valija. Tengo pochoclos, azafrán, caramelos turcos. Bueno, la heladerita con el hielo y el pescado, no es tan incómodo. Sí. Atmac no va a tener problema. Me gustaría probar este. Sí, porque sale 56, eh. Yo te lo llevo. El tema es que me dejen pasar la aduana. Te vamos a buscar a Ezeiza y empezamos a gritar que la dejen, que la dejen, que la dejen. Puedes decir, si yo entro con esto, en Ezeiza me dejen pasar. Va a ser problemático arriba del avión en el olor, pero bueno. Pero lo podemos intentar. Bien. ¿Hay calamares? Porque hoy cocinamos calamares acá. Sí, sobre todo por si aguanta a día. Exacto. ¿Qué hay, ostras ahí? Mirá, creo, hasta acá no vi. Vamos a preguntarle a nuestro amigo. Es que ya está, por ahí no hay tanta mercadería. A ver qué hay acá, vení. Vamos a ver acá. Por ahí no hay tanta mercadería porque están por cerrar o ya cerraron, ¿no? Claro, han cerrado. Está bien. Están cerrando. Y los mercados de pescado, el pescado fresco llega a la mañana. Son como asque. Ah, ¿qué son esos? Qué lindos. Claro, claro. Mirá, acá tenés uno que se llama Raviv. Mirá, Raviv Medium. Se llama este. Que también, ¿sabés qué me llama la atención? Esta apreciación que hiciste, ¿eh? Que ninguno tiene escamas. Sí. Este tampoco. Porque viste las colitas de atrás, la colita como la tienen. Es muy como los atunes. Acá decía yo el bonito, el pez limón. Esas variedades así. Están buenas. Son de carnes normalmente muy cerradas. Este también, estos son como más chiquitos. A ver. Son rí... Te digo, me dan ganas de probar todo. Claro. Porque la verdad que este también, mira, el origen es qatarí. Voy a... No, no tienen calamar. Banda. Excuse me, you have calamar? No. Today is not coming. Why not? No viene hoy el calamar. Because this market is not available. Ah, no available. That's why it's not coming today. No está disponible hoy. Where do the calamar came from? ¿De dónde viene el calamar? Sometimes Pakistan, like this. Pakistan. De Pakistan suele venir el calamar, pero hoy no tenían calamar. No, el señor creo que... What was this is local? This is from Qatar. Todo de acá. Decíle, preguntale al señor cómo cocinaría, cuál es su receta favorita para hacer ese pescado que tiene a su derecha. Porque el señor sabe mucho de cocina, me parece. Este de acá, este o este? El que vos, bueno. El amarillito o el grande? El amarillo, el amarillo. Es más exótico. El amarillo. Ok, we want to know in Argentina, how do you cook this? This is any country, that different kind of cooking. Ok. A piece. Dice que en cada país se cocina diferente. How do you cook it here? In my country, this is fried, and I put in the saloon like this. Dice que lo fríen en su país. Where are you from? Filipinas. Filipinas. En Filipinas lo fríen. And you put vegetable on it? Yeah, vegetable and grill also. Put in the oven. Everything, no problem. Ah, ok. Do you make any sauce? Yeah. Yeah, le pone una salsita también. Muy bien. How do you cook the sauce? I put in the... Put water and soy sauce like this and mixing like this. Salsa de soja? Yeah. And you... So you fried it. Yeah. Is there any fish here that you can eat without cooking it? Para el sushi, pregúntale. Yeah, yeah. Which one, for example? For example, salamón. A ver. Can you sit? Can we sit? Salmón, me parece que me está diciendo. Ah, claro, el salmón. Vamos a ver por acá. Recorremos este pescado. Esta pescaría que es... Es espectacular. Es un palacio, es un palacio, un palacio absoluto. Se ve divino, ¿no? Ah, mirá el salmón acá. From Norway. Ah, el salmón noruego. From Norway. Ah, mirá. De ese que traigan. 64 con 75. ¿Cuánto es ese? Mirá. Bien, 20 dólares el kilo. Mirá, lo miró ahí adentro. Ese debe estar 20 dólares. Eh, está, vará. Estaba, pero no. No, ese traete una valija. Que lo podemos revender y hacemos unos pesos. Me llevo uno de estos, pará. Me cargo uno de estos. Claro, las langostas. Muy bien. Bogavante son esos, no langostas. Bogavante. Ese también. Bogavante. Bogavante. ¿Vos tenemos 10? Lapser, lapser. Lapser, lapser. Sí, no, pero es Omar. Es Sebastián, el amigo de la sirenita. Es Bogavante porque tiene dos, viste que tiene dos pinzas. La langosta tiene antenas. Ah, mirá, buen dato. A ver, yo aprendo con vos, Ari. Yo aprendo con vos porque no conozco. Voy a agarrar uno. Agarralos, cuidado, que tengan la bandita elástica porque si están vivos te agarra el dedo y vamos a venir con un dedo menos. ¿Pesado o no? Ahí está, mirá. ¿Cómo vivo? ¿Está vivo esto? Sí, normalmente estarían vivos. Yo le te amo. Esa frase es muy polémica. No parecen vivos. ¿Era la es? Yeah. Yeah. No, claro. Está vivo. Pero está anotado. Pero tiene una bandita elástica en la pinza, por eso, porque si no, se lastiman bien entre ellos. Pero no se mueven. ¿Viste que tiene la pinza, no? Adelante. Tiene una pinza más grande y otra más chica. Claro, claro, claro. Con una rompe los crustáceos que pone. Ah. ¿Ves cómo tiene la bandita elástica? Ahí están. Son guerreras, ¿eh? Son pesados, ¿no es? Poga avante, son muy ricos. ¿Esos de dónde vienen? Sí, te digo que esto, medio kilo. Lo voy a pesar. Lo voy a pesar. A ver, me siento sofobich. ¿Cuánto dicen que pesa? A ver, dejaron. ¿Cuánto dicen que pesa esto? Voy a ver otra vez. Yo digo que eso pesa 632 gramos. 632. Sí. A ver. Es difícil, ¿no? Porque no sabemos bien. 632 gramos. A ver. ¿Alguien más? Arrieguemos, yo digo. Yo te digo medio kilo. Yo te digo medio kilo. 538. 540. Estamos acá de 400 a 550. A ver. Ay, se mueve, ¿no? Cuidado. No, no, no se mueve. A ver. ¿Cuánto? No anda la balanza. 560. 560. Ay, 540, dije yo. Yo gané, gané yo. ¿Qué haces? Gané yo. Bien, 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 bien. Bueno, ese se lo tenés que traer a Micaela que ganó. Me encanta. ¿Está vivo en serio o no? Sí, está vivo. Ay, no. Cuidado. Están vivos, sí, ¿no? Periodismo de riesgo. No quiero, no quiero. Sí, ponelo en el hielo. Ponelo, sí, está vivo. Yo lo voy a devolver a la caja. Sí. A la caja. Pará. A la caja. Bueno, bien. Escúchame, voy a buscar hielo. Cuidado, no es. Muy pegriloso. A dormir con los amiguitos. Voy a buscar hielo. Muy bien. A dormir con los amiguitos. Sí, si no iba a extrañar. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué haces? Le estás revisando todo. Tenés que pagar eso. Por ahí hay cosas que no podés ver. Bueno, no es. Es que quiero abrir. Te juro que me intriga. Este estaba chico. No es todo. Es periodista, claro. Mirá si tiene cosas que no se pueden ver y abrir. El señor te está mirando atrás como diciendo, no abras eso. El señor te está mirando fijo, ¿eh? Estaba el envío camuflado con el pescado. Claro. Me da miedo, me da miedo. Me quiere llevar allá a ver aquí. Cuidado con la DEA. Te quiero alejar de ahí, Noe. Bueno. Bacalao. Noe, nosotros ya no nos animamos. A ver, veamos ese y después nos tenemos que ir. Ah, ese es el mismo que le gusta a la gente, dijo, de allá. Es un bagre. Una vieja del agua. Sí, es una mezcla. Jamur se llama, jamur, claro. ¿Qué te parece? ¿La boca? Una trucha. Sí. No, no, no. No parece a nada, Nico. ¿Qué es eso? Una mezcla de pescados, qué sé yo qué es. Qué impresión. No sé, un bacalao. Ahí, ahí, un grandote. Jamur. Sí, un mero. Jamur. De catar es este. Ah, es de catar. Es como la mezcla del mero, pero con otra boca, total más. Debe ser un pez que anda por la oscuridad del océano. Capaz que sí se está algo en la boca. Se dio con el boto. A morir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El que puede, puede. Bueno. Bueno, Noe. Che, como siempre, gracias por la buena onda y por todo el esfuerzo de buscar cosas tan lindas para nosotros. A ti. Mañana estamos con todo, previa del partido, así que ahí vamos a estar. Chao, Noe. Lavate las manos, Noe. Lavate las manos ahora. Tengo todo el pescado. Sí, sí, una foto. Sí, va a tirar el tinte. Lo mejor no. Besos, o sea, besos. Besos, besos, besos. Chao, chao, chao. Noe. Ahí estuvo, ¿eh? Qué divertido. Bueno, divertido. Es lo más. Lindo mercado. Bueno, Pepo, ya me mirabas desde allá. Dale, apurate, apurate, apurate. Está estresado. Te voy a apurar y vamos a hacer, primero, vamos a alargar las dos cocciones. Calamares. Calamares para la cocción. ¿Dónde los hacemos? Acá. Bien, perfecto. Chicos, yo hoy voy a poner un poquito de aceite de oliva. Bien. Ahí. En este aceite de oliva voy a hacer unos calamares rellenos que son fáciles de hacer y son inspirados en unos que se llaman a la marselleza. Ok. Bien, ¿de acuerdo? Ella mostraba pescados. Acá tenemos un calamar fresco del mar argentino. Mírenlo. Mirá. Con todas sus partes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la idea de este calamar es que con el mismo calamar lo relleno. Relleno el cuerpo con algunas otras cosas que ahora hacemos el relleno. Bien. Pero, mientras tanto, yo les cuento algo. Sí. Vamos a colocar un poquito de cebolla. Fuego fuerte. Vamos a colocar a la cebolla. Le voy a agregar a... Y esto... Ahí está, ahí está la salsa. No, pero es todo junto. ¿Esto era el relleno? Sí. Entonces, vamos. Bien. Voy a poner, miren, cebollita. Mirá, Pepo, lo que vamos a hacer hoy. Le agregamos ajo. Donde los cocinos se va a transformar en la misma salsa del producto. Ah. Laurel, tomillo, como un poquito de sabor. Un poquito de sal. Entonces, tenemos cebolla, ajo, laurel, tomillo. Bien, la base. Vamos calentando bien en una sartén o puede ser en otro recipiente, no hay problema. Un poquitito de tomate. Un poquitito de perejil. Bien. Y entonces, estos calamares que ahora te muestro cómo los hago, los voy a colocar en la sartén. Bien. Tardan 20 minutos en cocinarse. Un poco. Más grande va a tener que ser el recipiente, ¿sí? Si tenemos un sartén, un sartén grande, Pepo. A ver. ¿Este? ¿Te puedo usar este? Sí, sí, sí. Esto usted no lo vio, ¿eh? ¿Estamos? Ahí está. No, estos están, son calamares que yo ya rellené. Cocina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los voy a poner acá, ¿sí? Sí. Vieron que pusimos cebolla, ajo, tomate, perejil. Si quieren ponerle un poquito de curry, va bien. Si no, ahí tranquilos, como lo estamos haciendo, voy a regarlos y perfumarlos con un poquito de vino blanco. Muy bien. Y un poquito, mirá la cantidad de caldo que le voy a poner. Ah, caldo. ¿Es mucho? Ah, nada. Mínimo, no tazita. Bueno, ahora. Bien. Igual es más. Eso es pena. Fuego medio. Una tapa, vamos a poner el fuego tranquilo, que se cocine en 20 minutos. Si los hiervo a borbotones, los rompo todos. Ah. Ah, entonces, te lo estoy tapando para llegar con la cocción. Pero no se consume todo el agua, no. No, porque los calamares tienen mucha agua, van a alargar mucho líquido. Por eso les puse poco líquido. Excelente. Ahora vos te preguntás, bueno, mostrame cómo los hiciste. Ok, yo les voy a mostrar simple y fácil. Antes, ¿tenés matambrillos de cerdo? Sí. Por eso voy a ir haciendo todo un poquito a la vez. Claro, se viene matambre. Vamos, que esto se esté calentando está bueno. Sí. Miren, ¿vieron? Yo hoy voy a hacer calamares rellenos y también me había embarcado en hacer qué? Matambre. Matambre. Matambritos de cerdo. Los matambritos a la naranja de cerdo son muy fáciles. Agarro un recipiente. Le agrego naranja. Pepo me va a traer un poco de pimienta. Yo le voy a colocar un poquito de mostaza. Ok. Mostaza. Está bien. Está bien. Orégano. Sí. Ají molido. Sal. Sí. Entre fina, sal fina, sal la que tengas. Una vez que está esto. Me junge. Me junge. Si ustedes quieren, si ustedes dicen, ay, soy fanático de ponerle siempre un poquitito de vino, le pones el vino, no hay problema. La idea es que yo hago estos y después los puedo hacer a la parrilla, donde quiera, al horno y demás. Lo deja como marinado. Hoy tengo el fuego relativamente bajito y una tapa. Los vamos a dejar marinar. ¿Saben cuánto tardo en la parrilla en cocinar estos? Diez minutos. Ah, es finito. Rápido. Muy rápido. Los doblo a la mitad. Está caliente la plaza. Está caliente, está caliente. Los vamos a dejar, ¿cuánto tiempo? No de un día para otro, sino con media hora, una hora de marinado para el matambre está bien. Ahora vuelvo al calamar, espérame, porque hoy se nos fue el tiempo. Mucho por hacer. Entonces, vamos. Pepo va a cuidar todo esto. Bien. Ahí va. Está doblado, claro. Hoy hay, para el que no come pescado y el que come cerdo, para todos. Hay una polenta rica también. Eso. Las dos opciones. Ah, y voy a hacer una súper, ahora a continuación, una ensalada para acompañar de kale, que está espectacular. Sí, kale. Y peras y demás. Hagamos algo rápido. La está esperando. Esto se los cuento. Discúlpenme si alguien se impresiona. Puede ser esto para poder. Miren, yo tengo el calamar tal cual lo compré. Entonces, el calamar voy a hacerlo delicadamente acá con ustedes. Vamos a agarrar. Vamos a separar lo que es el cuerpo de los interiores. Mirá. ¿Se ven? Sí. Bien, en esta parte hay dos cosas que puedo comer. Primero, ¿ven que tienen los ojos? Sí. Este come, ¿vieron que tienen dos tentáculos largos? A verlo. Porque él va nadando, ¿ven que hay dos largos? Ahí se ven. Ahí están los ocho bracitos. Él atrapa sus presas, come carnívoro, atrapa sus presas con esto, se los trae acá, plume y los come. Y después, acá tiene la boca. Mira. A ver. Ahí morfa. El pico. Ahí se ve. Ah, no, se vio perfecto. Es biología marina. Entonces, yo corto adelante, adelante de los ojos, saco, acá está el pico, se llama, porque si no es duro. Y estas partes son los tentáculos que son totalmente comestibles. Excelente. Hoy se pueden comprar los tentáculos por un lado y el cuerpo por otro, las aletas. ¿Vieron que les hago esto? Sí, porque... Acá tiene unas sopapitas. Y mirá mi mano, se llega a ver, las sopapitas están rodeadas por una arandelita. Ahí se ve. Y esa arandelita en la boca, cuando los cocinás y no lo haces esto, parece arena. Decís, tienen arena, ¿no? Cuando comes decís, está medio arenoso. Tienen como arena. Bueno, la arena no es que no lavaste los tentáculos. Tentáculos listos para utilizar. Buen dato. Bien, por el otro lado, acá atrás tengo, esta es la parte que no va, salvo cuando lo junto y tengo ganas de trabajar, saco esta vesícula que tiene acá al costado. ¿La vesícula? Y esto, miren lo que es. Me voy a manchar un poquito. La tinta. La tinta. La famosa tinta del calamar. ¿Qué es eso? ¿La tinta de un calamar? Claro, esta es la tinta que compras en sobrecitos. Tinta de calamar. Es cara. Ahí está la tinta. ¿Eso cansa para algo? No, juntás varios. Yo normalmente si tengo 10, 20, los se las junto y hago calamares en su tinta. Las junto, esas vesículitas, las pongo en un poquito de vino blanco, las cocino, las reduzco, las filtro, se lo agrego a la salsa. ¡Guau! O para teñir las pastas. Bueno, es la misma. Esa es la tinta que se utiliza. Laburazo. Bien. Una vez que está, los calamares adentro pueden tener como grasita y demás. Ay, ya mira, justo. Un poquito. Ahí está. Gracias. Y también lo que pueden tener, que lo saqué recién, acá les voy a mostrar, es el esqueleto. Miren. Hoy sacamos todo. Hicimos una autopsia en vivo. ¡Guau! Mirá. La pluma. La pluma del calamar. ¡Guau! Tengo el calamar limpio, desde ya que hay que lavarlo sin punto. ¿Les gustó? Excelente clase. Esas son las partes. ¿A vos no te gusta hacer nada de esto? ¡Qué bueno! ¿Cuál es la parte? La da la vuelta sin un segundo. No, los compras limpios. Te vas a la pescadería y te compras los tubos de calamar, que es de donde salen las rabas. Claro, claro. Te podés comprar las aletas y estas partes para hacer el relleno, que son mucho más baratas. Ya he hecho. Las aletas se hacen así, tiro de una y de la otra y las retiro. Salen fácil. Aletas simplemente listas. A todo esto se puede dejar, sí, pero normalmente estamos acostumbrados a agarrar, tirar, con un trapito, con un papel, de la piel. Y bueno, vale todo. Si le dejas la piel, ¿qué sabor tiene? Se retrae a la cocción, no quedan blanquitos, está todo bien. ¿Pero quedan tiernos igual? Y no lo hace que se endurezca, sino que se achicharra y demás. Se achicharra. Perfecto. Cambia el aspecto. Estuvo de calamar listo. Espectacular. Tranquilo. Si agarro el calamar y lo corto así, ¿qué tengo? Rabas. Rabas. Qué ricazón. Para comprarla. Voy a la pescadería, compro las rabas, están hechas y tienen ese trabajo atrás. Sí. ¿De acuerdo? Todo este trabajo se hace en un barco. Una cosita. Un barco factoría, se llama. Pescan, limpian, congelan y recién llega al polvo. Sí, digo, cuando compramos, tratemos de que estos días que hace mucho calor, sea lo último que compramos el pescado, que el pescado lo veas que está brillante, los ojos saltones, que las escamas ofrezcan cierta resistencia y que no tenga olor a pescado. Y cuando lo llevas a casa, lo refrigeras y lo pones rápido en la heladera porque hace mucho calor y se puede cortar la cadena de frío rápido. Bien, perfecto. Felicidades. Es verdad. El pescado siempre fresco, sin olor, es lo que tenemos que hacer. Yo voy a seguir cocinando y Pepo lo que va a hacer es, ¿vieron los matambres? Sí. Yo lo puse como un sand. Doblado. Sí, si fuera un matambre que tiene mucha grasa, la grasa primero la pongo hacia adentro, después doy vuelta el sand para el otro lado, voy despacito, una vez que está dorado de ambos lados, lo desdoblo y lo doy vuelta para el otro lado. Es decir, lo cocino de este lado, de este lado. Ahora la parte de adentro no recibió, no se doró, lo extiendo, lo doy vuelta para el otro lado y la parte blanca hacia un lado y después del otro lado. Cocino las cuatro caras y cocino las cuatro caras porque va acumulando humedad, siempre le queda humedad adentro y se van cocinando mejor que si estuviera extendido, para hacer muchos y demás. Bueno, bien, ¿cómo hago estos calamares? Son así. Rellenos. Rellenos. Voy a poner un poquito de aceite. ¿Vos? Viste que yo había puesto aceite, ¿no? Sí. Bien. Ahí. Va el aceite. Para el relleno. Aceite. Sí. ¿Se acuerdan qué tengo acá? Estos son los tentáculos y las aletas picadas a cuchillo. Ah, mirá, todo lo todo. Si no hay una procesadora, pero tienen que ser esas procesadoras muy rápidas, podrían una procesadora procesar y hacer como carne picada de calamar. También. Yo hoy la hice a cuchillo. Si querés cortar más fáciles las aletas y los tentáculos, metelas en el freezer un buen rato que estén casi congelados y se corta mucho más fácil. Buen rato. ¿Eh? Una vez que tenemos cebolla, calamar, un poquito de ajo, vamos a darle un segundo que se caliente bien. ¿Hasta ahí está bien lo que agregué? Sí, perfecto. Vamos a ir poniendo un poquito de sal y esperemosla un segundito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, cuando usted quiera, pero podemos hablar, ahora en un segundo les voy a hablar de esta ensalada que vamos a hacer con los chicos. Kale. Este es kale. Vamos a hacer una ensalada de queso azul con kale que queda espectacular y peras para esta época. Sí, mú. ¿De acuerdo? Miren, el kale es lo primero que les digo, tiene que estar como toda vegetal, tungente, bien brillante, si fuera un reposo tiene que estar crocante o duro, no blandito. El kale es lo mismo. Yo, el tallo se come, pero no se utiliza normalmente. Entonces, se agarra del tallo y se tira de acá. Y esto, opa, esto es lo que consumo, es decir, lo agarro y ahí está. Oja y tallo por separado. Esto, técnica pochata. Ahí está. Buena ensalada, ¿eh? Buena ensalada. ¿Pone resistencia un poco? ¿Son duras las hojas o no? No, es una... Esto es fácil de pelar. Ah, fácil. Chicolás. Bueno, entonces voy a tomar nota. Alarma. Ahí está. Bueno, este se puede usar en chips, en, perdón, en rositos o directamente cortarlo muy finito. Yo en casa normalmente me gusta cortarlo fino. Cuando hablo de cortar fino, se agarro las hojas. Hoy no lo voy a hacer, pero se los muestro para no engañar a nadie. A ver. Agarro y los corto así. Ah, mínimo. Ah. Perfecto. Y ahí va en la ensalada. Cortado. Si no lo corto, lo que sea, el que... Dame otro bowl. Oh, este está bien. Miren, si no lo que hago es esto. Es que como amasarlo... Sí. Se rompe solito. Soy lo la tenía lavado. Si no, lo lavo, lo rompo, porque esto está buenísimo para poder absorber mucho mejor sus nutrientes. Ah, mire. Claro. Parte de la técnica del kale. Es muy duro. Tiene calcio, tiene un montón de hierro y más vitamina C que las naranjas, el kale. Más. Más. Súper alimento, Ler. Súper alimento. Mucha gente muy fanática porque es un... Es rico. Es una variedad de repollo. Y viste que se puso de moda, Ari, como en el último tiempo, porque yo digo, en mi infancia no recuerdo ni siquiera la palabra kale. ¿Eh? Sí. Bueno, bien. ¿Puedo mezclar un segundo? Sí. Y vuelvo a mis calamares. Les voy a agregar un poquito de vino blanco y vamos a dejar. ¿Cuánto tiempo cocino el relleno? Son 20 minutos. ¿Cómo andan los amigos? Miren, bien, vamos. Miren. ¡Fu! ¡Guau! Gordo. Qué pinta. El gordito va bien. Es gordito. ¿Eh? Los tapamos, los damos vuelta del... ¿Eh? Los vamos dando vuelta. A ver, entonces, kale. Sí. Yo le voy a poner unas peras. ¿Les gusta? Con peras. Sí, sí. Las peras las corté a la mitad y las filetíé. Peras frescas. Hay peras ricas ahora. ¡Eh! Hay que aprovechar. Bien finitas están cortadas, ¿eh? Como lámina. Y miren lo que les voy a poner. ¿Qué es? Estos son arándanos secos. Es como si fueran pasas de uva, pero son arándanos, digámoslo así, genéricamente. ¿Sí? Estos nutritivamente también es otra de las cosas que, como antioxidante y demás, son espectaculares. Es el, sí. El mayor antioxidante que puede ser un alimento es el arándano, justamente. Y mirá lo que le pongo. Las nueces apenas tostadas en el horno. Ya tengo una súper ensalada. Excelente. Aunque ahora viene el detalle que combina bárbaro con el kale, con la nuez, con la pera y con el arándano. Es este señor, el queso que tenemos hoy, que es el queso azul. Le vamos a agregar entonces queso azul y un aderezo especial también para el queso azul que vamos a hacer juntos. Muy bien. ¿Ven? Le pongo el queso azul y el aderezo que vamos a hacer hoy, el aderezo que vamos a hacer hoy es, yo podría hacer un aderezo con el queso azul, podría mezclarlo, pero prefiero tener los pedacitos del queso azul acá. Para morderlo. Sí, para que se mezcle ahora cuando la mezclemos y podamos sin ningún problema disfrutar de él. Se ve hermosa esa ensalada. Es muy rica, es muy rica. Debe estar buenos los sabores. El aderezo lo hago así, un poquito de aceite de oliva con el queso azul, anoten, le voy a poner dulce, miel, acheto, acá está, acheto, y aceite. ¿Tiene alguna medida exacta o...? De exacta, sí, acá me di exactamente como usted me vio. ¡Mira! ¡A ojo! Quizás vos la tenés más clara. Una de miel, una de acheto, dos de aceite. Ah, perfecto. Multiplique por lo que quiera. Perfecto. ¿Les gusta la pimienta? Pimienta. Y mientras que usted habla, yo bato. No, y en vez de acheto, por ejemplo, ¿puede ir salsa de soja? Podría un poquito de salsa de soja sin ningún problema, podría vinagre. ¿Limón? Limón. Limón, ah, qué bueno. Este aderezo, les digo que con el kale queda bien así, igual, quedan bien todos, pero este está aprobado que no les va a fallar. Y esto es, lo tengo listo, frasquito, miren cómo parece algo mucho más espeso ahora. ¡Guau! Porque lo emulsioné en la miel. ¡Ah, mira! Claro, por la miel. Y les digo una cosa más, esta ensalada se puede condimentar y aderezar antes, no es como la de lechuga que se cocina en la lechuga. Esta se la banca, sobra y a la noche la comemos o mañana la comemos y resiste con el aderezo. Hermosa. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, 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 muy bien. Ahora hago los calamares, ¿puedo hacer una cosa más? ¿Qué quiere más? Le voy a poner queso de rallar a esto, un poco de orégano, perejil, no, eso no fue perejil, este fue ají molido, pero este sí que es perejil fresco. Y esto es miguita de pan, de pan lactal. Atentos. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, no, quería hacer eso para guardarlo para mañana. Es listo. Mira, ¿qué es? Vengo. Ahora voy a volver con esto. Gracias, Pepo. ¡Uy, qué rico eso! ¡No! ¡No me la difícil explica! ¡Están en mi bola! Nadie lo ayudó. ¡En la mano, por favor! Ahí voy. A dormir los bebitos. Sí, ¿no? Sí, pero estos apenas quiero ponerles, pero apenas de mi mezcla, ¿ven? Vamos, gorditos. Ahí está. ¡Qué rellenitos que están! Y vieron que estos muchachitos, en mi mezcla que tenía vino, tomate, ¿qué más tenían? Salsa. Cebolla, ajo, laurel. Lo que hicimos hace un rato juntos. Sí. Esta es mi futura, es la salsita que ahora voy a reducir. Yo estos los voy a llevar cinco minutos al horno para que se gratinen apenas. Ah. ¿Se ve esto? El suelo para gratinar, pero ya están cocidos. Ya están cocidos. Ya están cocidos. Usted, mini, que me mira, está preocupado por si hoy está, hoy está Leiva, querido. ¿Hoy va o no va? Listo, concentrémonos un segundo, pero antes te cuento que Zona Libre de liendres y piojos formulado para chicos de 2 a 12 años, con farmacapil, un compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar los piojos y liendres, eliminándolos en menos de 30 segundos sin envenenarlos. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Perfecto, muy bien. Ordenémosnos. Tenemos matambrillos. Ahora voy a terminar todo, pero mirá esto. No, 6. Venga, ven. Atención. Sacá mañana, mañana lo hago, Pepo. Tienes toda la razón de mí. Dios mío, ¿qué pasa? Llegamos, no llegamos. Sí, llegamos. Pero mirá esto. ¿Qué es esto? A ver. A ver, Ari. Esto es el ricin. El calamar. El calamar ya los probé y están riquísimos. Son las aletas, los tentáculos con un poquito de tomate, la cebolla, el ajo. ¿Está bueno? El tomate, orégano, así molido. Lo voy a endulzar apenas. ¿Endulzar? Sí. Un poquito de leche y un poquito de miga de pan. Mirá. Qué rico. ¿Se ve? Sí. ¿La miga de pan es por sabor o tiene alguna función, Ari? La miga de pan es para ligar y que cuando se vuelva a calentar adentro del calamar no se vuelva líquido y pueda mantener la forma mismo cuando lo coman el plato, que si bien va a salir de adentro del calamar, cuando lo pongan el plato no sea una sopa. Muy bien, que quede gordito. Eso es la ligadura. Muy original. ¿Les gusta ahí? Sí. ¿Ven? Queda de esta manera. ¿Buen relleno para el pan? Desde ya que yo les diría que lo dejen enfriar un ratito para poner en una manga, para rellenar es más fácil. Mi abuela no había manga. Hot. En lo de mi abuela vi dos cosas para rellenar cuando hacía mucho calamar. ¿Por qué lo rellenaba? Una era el sallé de leche. Claro. Ah, mirá. Y que se tiraba, qué sé yo, como una... Pero normalmente era con la cuchara. Claro. Entonces... Mi abuela lo usaba, ¿eh? Sí, bueno. Qué sé yo, las cosas que vimos de chicos. Recetas caseras. Los calamares, entonces. Sí. Estos son los tubos. Eso está crudo. Está crudo. Crudeli, crudeli. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Inyección. Buena, Mangoni. Encima entra buen relleno. Sí. Sí, hasta la mitad. Esto sí es importante. Si lo lleno, la calculo la mitad. El problema es que a la cocción se contrae, se contrae y se rompen a la mitad. Ah. Se sale el relleno. Sabe, sabe, ¿eh? ¿Y el que no? No, no es el que sabe, sabe, sino, bueno. Pero sí. Lo hice un par de veces, alguna vez pasó que explotaron la mitad y dije, ¿qué pasó? Bueno, mucho relleno. ¿Y ahí cómo lo cerrás, para un lado y para el otro? Palillo, como un hojalsito así. Ah. Nada más. Y en el extremo. No, ¿qué sale igual? Si lo pongo acá abajo, soné bien arriba. Ok. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Son divinos. Tienen los reyes magos. Ahora, esta era la idea que los puse en la cebolla, el vino blanco, un poquito de caldo, ajo, etcétera, y los cociné 20 minutos. 20. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Ari. Son los que cociné 20 minutos, los saqué, les puse un poquito de miga de pan, quesitos, mucho, mucho sabor y los mandé al horno. ¿De acuerdo? ¿Cuánto al horno? Al horno 5 minutos. 5. Ya están con 20 minutos de cocción acá, 25 ya están listos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, tengo la salsita que hicimos. Sí. Ahí está. Atentos. ¿Vieron cómo tomó consistencia por sí sola? Hermosa, se ve hermosa, ¿eh? Vamos a buscar, vamos a presentar. Alala, miren lo que es esa salsa. Calamares. Hola. Ahí salen los gordos. Ay, qué lindos quedan. Calamares. Qué hermoso, Josh. Los bebitos. Los bebitos. Para el palillo les recomiendo girar, girar, ¿ves? Lo girás y después tirás y no rompes. No, y no vas a sacarlo fácilmente, ¿entendés? Buen dato. Giro, se despega y tiro. Ah, sale perfecto. Giro, se despega y tiro. Y no se abre. Y no se abre. Bueno, si hay mucho relleno va a salir un poquito por el extremo, no es un problema. ¿Tenés arroz para acompañar? Bueno, vamos a presentar. ¿Qué tira arroz, el último domen? Entonces. Ya. Agarramos. Un arroz con azafrán. Sí. ¿Les va bien? Sí. Bueno. Mmm, catarata. Uy, qué rico. Ah, montículo. Arroz para todo el mundo. Ahí va. El azafrán y la naranja va, ¿no? Sí. Bueno, porque miren, vamos a hacer lo siguiente hoy. La naranja. Sí, porque por un lado... Vean, muy lindos. Está hermoso. Nuestros amigos. Queman. Sí. Ahí va. Lo que es eso. ¿Les gustan? Hermoso. Muchísimo. Tiene una pinta impresionante, Ari. Muy bien. Miren, ¿eh? A ver, atentos. A ver, de adentro. Están muy calientes. Pero ven que se cortan de nada. Sí, pasa nada. Porque están recocidos. Mirá, bien tiernitos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ven? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Qué hermoso, Sari! ¡Qué hermoso, Sari! Argentina. Lluvia de salsa. La salsa. Esa salsita. Señores. ¡Oh! El matambre. Miren el matambre. No, nos olvidamos del matambre. Miren lo que era. Bandera argentina. Salen matambritos. Bandera de matambre. Poquitito de miel por arriba. Te amo. Y bueno, amigos, corrimos, pero llegamos a hacer todo esto. Que les haya gustado, que hayan pasado una linda mañana. Gracias equipo, gracias TLP, gracias producción, gracias a todos los que laburan acá. Chau. Nos vemos mañana con energía. Chau. Hasta mañana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!